El primero que quiero que me digas es si recuerdas alguna película que marcará tu infancia. Uy, la infancia, infancia, fíjate que me gustaban todas estas venus, los Diem Andamientos, cuando era muy pequeña y me tiraba mucho el bíblico, me iba a los cines y aquel tecnicolor y todo eso, pero yo creo que el recuerdo así más vibrante que puede tener cinematográfico es de Rossellini y La Mañani y esa imagen cuando se llevan a la guerra y se llevan y ella corre detrás del camión y tropieza, yo creo que el momento más vibrante yo creo que es La Mañani y Rossellini, el neorealismo italiano es el que más me ha... Te marcó, ¿no? Sí. ¿Un lema de vida que suelas aplicar? Hay que osar, yo creo que así como de rápido y el que no llora no mama también es como... El que no llora no mama y hay que osar y luego los derechos si son tuyos para qué los vas a pedir, pues te los tomas directamente, ¿no? Y así no te arriesgas a que te digan un no. Dime una virtud que creas que está sobrevalorada. No sé, yo creo que si es virtud nunca está sobrevalorada, venga, vamos a decirlo así. Y por último, Rosi, ¿dónde te gustaría vivir? Yo que viajo, tengo suerte de viajar a veces a África, pues reconozco que puede ser que sea el lugar donde luego nos encontremos más a gusto dentro de un tiempo porque aquí está la noche a poco, un poco así. Aún así España, yo que soy de poca frontera y siempre digo, solo creo en las fronteras gastronómicas, este país nuestro, pues es un lugar de los que mejor se viven dentro de lo que cabe. Perfecto. Pues ya está. Pues un placer. Gracias por todo. A ti.